¿Y qué pasa gente? MrMombro comentando y hoy os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 4, en el mapa la sangre de los condenados. En el vídeo de hoy enseñamos a cómo conseguir el Tomahawk, el Hell Retriever. Así que nada chavales, espero que os guste, darle like, suscribiros para más contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A cenar! ¿Qué hay en el menú? ¡Este caballero tal majo de aquí! ¡Ah! Supongo que ya está lleno. ¡Eh, perrito! ¿Quieres una... choche? Sí, monstruos. ¿Qué os parece recibir bocados para variar? ¡Ah! 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 $12,000. ¡Ah! 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 ¡Se acabó la cena! Voy a echar de menos al bichito. No hay más remedio que hacerlo. ¡Qué calor! Siempre pido tener un tómago.